Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy haremos otro capítulo del Study With Me y en concreto os voy a enseñar cómo hago las lecturas aquí en el iPad. Algunos de los materiales que me dan en mi universidad son en formato digital, como pueden ser PDFs, algunos artículos, algunos blogs... Y lo que hago es descargármelos y ponerlos todos aquí en el iPad. Utilizo esta aplicación que se llama NoteWriter para hacer las lecturas, subrayar y demás. Como podéis ver, tengo algunos documentos abiertos, estos de dibujo, historia, tipografía y esto también es de historia. Hoy voy a acabar de leerme los materiales de la asignatura de diseño. Para marcar y subrayar utilizo este lápiz, que es un puntero de estos de iPad, pero que es de los chinos, o sea que tampoco hace falta que os compréis aquí el Apple Pencil este. Mi iPad es de los primeros, o sea que es más viejo que cascorro, va bastante lento el pobre ya, pero bueno, para estas cosas pues me sirve. Entonces hoy tengo que acabarme de leer los apuntes de esta asignatura, que voy por la página 42 de 96 y luego tengo que leerme los resúmenes de historia. Así que voy a empezar con dibujo y vais a ver. Os voy a enseñar primero un poquito antes de pasar a la cámara rápida como subrayo. En la aplicación aquí arriba hay una barra, un menú de herramientas, que tenemos la opción de compartir. Esto creo que es la de volver al menú principal. Esta es la de marcar la página por la que vas. Esta es la del índice del documento, que si tu documento pues tiene un índice puedes acceder desde aquí a las diferentes secciones. Luego tienes una lupa para poder buscar y el lapicito es la que utilizamos pues para marcar. La que más utilizo es esta opción de aquí. Mirad, os voy a enseñar. Voy a resaltar primero el título este de conclusiones. Tú haces como una selección de un cuadro y te lo subrayas solo. Es súper fácil y súper rápido subrayar con esto. Luego también hay la opción de hacerlo manualmente, que es con la primera que empecé antes de descubrir para qué servía este, que es básicamente pues un rotulador con el que tú puedes ir subrayando, pero como veis queda bastante feo y bastante sucio. Luego también tenemos una goma para borrar lo que hemos dibujado. Este sería el rotulador. Después tenemos una opción de un lápiz, que es algo un poco más finito, pues para cuando tienes que hacer alguna nota o apuntar por donde te has quedado. Luego también hay una opción que es para hacer líneas, por si tienes que, pues no sé, conectar alguna cosa. Luego en la T, esta es la que te permite escribir directamente en el documento. Si quieres apuntarte a alguna cosa, pues lo puedes hacer. Esto de aquí es una opción de poner sellos, que como podéis ver hay bastantes, son bastante feos todos en general, pero bueno, tienes aquí una opción para hacerte uno personalizado, pues si te quieres apuntar rollo importante o algo así. Luego esta opción es para firmar el documento. Esta es para crear anotaciones, que si tú te pones aquí, te pones una nota, y luego cuando vuelvas a leértelo y le das al simbolito, pues te abre la nota de esta amarilla. Luego aquí tienes una opción para importar imágenes. Esto que es para tachar el texto, que funciona igual que el de marcar, pero este simplemente te lo tacha. También puedes hacer grande la página, con los típicos gestos del iPad. Lo único que cuando tienes seleccionado una herramienta de dibujo para mover la página, tienes que hacerlo con dos dedos, porque si no lo que hace es generarte selecciones. Esta es la única cosa así un poco rollo, pero bueno, que luego te acabas acostumbrando. Este ha sido el primer vistazo a la aplicación. Lo que voy a hacer ahora, pues va a ser a ponerme a leer como si no hubiera mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya estoy por las lecturas de hoy, así que bueno, quería enseñaros un poco cómo funciona esta aplicación y cómo uso el iPad para ir leyendo y subrayando las cosas. Hay muchos materiales que prefiero no imprimir y trabajar de esta manera porque el iPad me lo puedo llevar para arriba y para abajo. Sí que es verdad que pesa un poco porque es de los más gorditos de al principio, pero bueno, es muy práctico para llevar varias cosas y poder trabajar lo que sea y aprovechar el tiempo muerto. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis de dejar en la sección de comentarios cualquier idea o sugerencia para nuevos vídeos y nos vemos en el próximo. Adiós.